Hola Buitos y Buita, bienvenidos al canal de Big Buitos Hoy como ya saben se nos apoderó el Halloween Y por eso yo y no una invitada especial estamos disfrazadas de algo Bueno Buitos, comenten abajo en los comentarios de que estamos disfrazados Y hoy les tengo a una invitada super secreta Que es la enfermera embrujada Es nuestra enfermera y nos acompañará el día de hoy Así que vamos y acompáñenos en esta tenebrosa aventura Así que comencemos Bueno Buitos y Buitas, como ya ven el título hoy haremos un tag sobre Halloween Así que diremos cosas que hacemos nosotros en Halloween Ojalá acostumbramos a hacer y quién es más probable a qué Así que vamos a empezar La primera pregunta que yo quiero hacer es ¿Quién consigue más dulces en Halloween? Así que la temática es de qué Yo o Hanna cerraremos los ojos y apuntaremos a las personas que creemos que los consigue más Ok así que ¿Quién consigue más dulces? Ok Janita di la siguiente pregunta tú ¿Quién es la que más se canta en feliz dulces? Ok yo creo que es La siguiente pregunta es ¿Quién es lo que te han confundido en Halloween con otra persona? Ok Janna tiene la siguiente pregunta ¿Quién es la que más se canta en feliz mujer? ¿Quién consigue más dulces? Y ahora la pregunta que yo quiero hacer es Y ahora la pregunta que yo quiero hacer es Alguna vez quién ha escogido el disfraz primero Ok, Gana, dinos la siguiente pregunta ¿Quién es el que quiere conseguir los muchos dulces? Ok La siguiente pregunta que va a hacer es ¿Quién se maquilló más rápido o terminó antes que la otra? ¿Quién es el que se ha dado más maquillaje a hacer? Aquí, antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero agradecer a nuestra invitada en poder participar y apreciar su hermoso maquillaje, que por esto, ustedes saben que cada vez quiere sentir algo más, pero quiero apreciar que su maquillaje es hermosísimo y acá con muchas creceras que tienen cara blanca, sus labios, porque recuerden que ella es una enfermera de Halloween, así que sigamos con la siguiente pregunta, la siguiente pregunta que yo quiero hacer es ¿A quién le gusta más el Halloween? Dinos la siguiente pregunta, enfermera, ¿Quién es el que consigue menos dulces? Así que ¡vamos! 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 La siguiente pregunta que quiero hacer es ¿Alguna vez nosotras hemos reutilizado un disfraz? ¿Y quién lo ha hecho? ¿Y quién lo ha hecho? Así que, sigamos con la siguiente pregunta, ¿Quién es la que no le gusta tanto al ser chavos de Halloween? ¿Ok? La siguiente pregunta es ¿Alguna vez y por qué? ¿Alguna vez nos hemos reutilizado un disfrazador en nuestra época? ¿Alguna vez nos hemos traumado de ver con nuestro disfrazador en nuestra época? Así que ya, vamos con la siguiente pregunta. ¿A quién me gusta más disfrazarse? En esta pregunta quiero un tiempo otra vez ya que yo siento que me voy a disfrazar de vampireta Y en esta pregunta van a saber por qué ¿Quién ha repetido más de una vez un disfraz? Nada, díganos por qué tengo que repetir el momento de entrar Porque más pensábamos agotar otro vas o a maquillarnos Porque siempre me damos eso por eso a veces traíamos las brujas máscaras con máscaras Así que vamos a ver que sería un video de máscaras hasta hoy Así que si yo te pregunto en general ¿Alguna vez cuando ustedes les dijeron cómo me producen? ¿No les había gustado? Sí, yo porque a la verdad no me gustaban tanto por mi utilidad Por los chocolates, por los productos que teníamos O con paletas Ajá, paletas ya que no me gustaban tanto a mí las gomitas que tenían azúcar ¿Por qué no...? ¿Cómo es lo de círculos o los tírculos? No, no sabían. Sí, no. Y a ti, ¿por qué no te gustaban algunos de ellos? Porque antes, ¿se... veían como de... ¿Arañas o no? Sabía, bueno. Sabía. Había unos que eran como... Sé que las arañas o brujas Que daban algunas besos Así que sigamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta Que puede ser es que ¿Alguna vez Han utilizado algo que no pensaban utilizar? ¿El Halloween? Por ejemplo, en su disfraz O... Algo previsto Esa es mi pregunta ¿Y por qué? ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Alguna vez ha utilizado algo previsto? ¿Es mi disfraz y mi zapatos Ya que no los pensaba utilizar Y por qué? Y intentaba utilizar otro vestuario Y utilizar otro zapato Y así saldrá ¿Por qué no? Ya estaba intentaba utilizar otro vestuario Y... Ahora es que pensé que Lo que me sigue a la siguiente pregunta ¿Quién es la que me come más los dulces? Lo es cierto es que ella come muchas dulces Es que yo digo que ¿por qué come las dulces? Porque ella se acuerda a comer tres huevos de dulces enteras Y no cada vez entiendes Yo pasado mañana me lo fumo y ya No te lo tomo nada, no te lo tomo nada No te lo tomo nada, no te lo tomo nada, no te lo tomo nada Ok A nuestra enfermera de Halloween Leto tiene una historia que les voy a contar sobre los dulces Es de que una vez ella, cuando era pequeña había tres bolsas enteras de dulces Pero era Halloween Pero había tres bolsas enteras de dulces Porque había tres bolsas enteras de dulces Pero había tres bolsas enteras de dulces Porque había tres bolsas enteras de dulces Y este enfermera cuando era pequeño Se lo quiso comer Se lo usó Fue atrás de el círculo Yo me fui a dormir Con mi mamá Y ella se quedó Aquí Y Y Tal Y yo voy a dar cuenta de lo que le pasó Lo que pasó Las tres bolsas enteras de dulces Están ahora de De aquí Entonces Ya llevamos la misma silla Más allá Y ahora Las tres bolsas Después nos empezaba Como un camino de Envolvidas de dulces Y después Como cuando escucho los padres Que estaba hablando de mi Yo escondo Hasta el sencillo Como me lo entiendo Lo que yo trato Le digo cuando soy niño Le digo si no comer tanto Y después me acabo Y ya voy a terminar Sí Y con ella No, no se crean Es un disfraz Vamos a probarme Y Así Hasta aquí llegó El video Pongan en los comentarios Si les quisieron Denle like Es cierto Denle muchos likes Y pongan en los comentarios Si quieren otras preguntas Que nos salgan En otro video O simplemente Comenden a Y pedir Que bonito disfraz O De que nos disfrazamos Aunque eso Ya lo van a saber Así que Los invitamos A A que se queden En sus Casas Y se eleven En Halloween Para que Se puedan divertir Pero recuerden Dicen que Tienen que Tirarse Y protegerse Del nuevo virus Que tenemos Llamado Coronavirus 19 Y tenemos Que protegernos Ya que Eso aún no se ha acabado Pero muy pronto Lo venceremos Y los protegemos Todos Y Para que Se leen Y Disfrájense Y Comenten En los comentarios De que Se disfrazaron En Halloween Y Mándenos Sus fotos Por Nuestras redes sociales Instagram Facebook Tick 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 la campanita, ya que es Halloween, así que, dulces Halloween. Bye, dulces colmillos. Ay, por cierto, si no se cuidan, la enfermera va a ir a buscarlos a vacunarlos, eh, con la gigante vacuna. Así que, es mejor que se cuiden, se suscriban y le den al like. Así que, bye. Bye. Bye.